Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Joaquín Bardanca. El aplauso para Joaquín. ¿Cómo andás? Bienvenido, gracias Joaquín. Excelente, muchas gracias a ustedes. Contento. Sí, muy contento. Contento tenemos, ahí está el clip nuevo. Está, sí, salió hace una semanita. ¿Qué edad tenés Joaquín? 19. 19 años. 19 años. ¿Y cuánto haces que estás metido en esto de la música? Mirá, a mí siempre me gustó el tema de la música y arranqué metiéndole, aprendiendo instrumentos, estudiando mucho canto, de muy chico, ya como hace 8 años por ahí. Y bueno, y se dio ahí, en 2011, yo tenía 13 años, que escuché de un concurso que realizaba la AUF para elegir el tema oficial. ¿La AUF? La AUF lo realizaba. Para elegir, perdón, el tema oficial del Sudamericano Sub-15 que se iba a realizar acá en Uruguay de fútbol. Ajá. Y a mí me encantaba componer y ya componía mis propios temas. Obvio que a la altura de esa edad que tenía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hice mi propio tema y lo presenté. Y bueno, y por suerte lo eligieron entre unos 30 temas. Y bueno, y ahí fue como que... ¿Flores en el alma? No, colores en el alma. Colores en el alma, entendí. Colores en el alma. Está bien el botón. No, igual las flores tienen colores, así que es lo mismo. ¿Colores, flores? ¿No? La pata. Gracias, Alejandro. Ahí estamos viendo, ese es el nuevo. Ese es el nuevo. Ahora que en un ratito lo vamos a ver y escuchar juntos. Joaquín, además del clip, te estás presentando en algún lugar, estás cantando, vas a hacer una presentación oficial. Sí. Bueno, estamos preparando, el tema shows lo preparamos con la manager increíble que tengo, Jiménez Chemendi. ¿Quién? Jiménez Chemendi. ¿Quién es? Jiménez Chemendi. Ah, ¿no la conocen? ¿Qué no van a conocer si es una grosa? La número uno es. La número uno anda por ahí, Jiménez. Está por ahí. ¿Supo ser productora de este programa, Jiménez? Sí. Sí, señor. Y bueno, estamos preparando con ella unos shows y además salió la noticia hace poco, hace dos días, tres días, de que le voy a estar abriendo el show a CNCO. ¡Apa! Que vienen acá. Estás de Telonero. Estás de Telonero. Sí. ¿Cuándo va a ser eso? Eso es el 25 de mayo. ¿20 ahora? ¿25 de mayo? Sí, nada. ¿Dónde? Es en el Palacio de Peñarol. En el Palacio de Peñarol. Y va a estar Joaquín Bardanca de Telonero de este grupo. Sí. Recontento y un placer enorme, además. Seguro. Se viene... ¿La meta cuál es? Bueno, seguir, obviamente, con esta carrera, pero se viene un próximo disco. Bueno, ojalá que sí. Estamos armándolo. Sí, lo estamos armando. ¿Vos componés? Sí. Y este clip, por ejemplo, que vamos a ver ahora, es un tema tuyo. Es un tema mío, Letra de Músicas. Hay una producción... Mirá la onda de Jiménez. Sí, una genia. El tema... Qué rico que cocina. Va, no, cocina ella. Pero en Fellini, el chef, este cocina muy bien. El clip, en sí, una producción tremenda. El tema sí es mío, Letra de Música. La producción del tema la hizo Javier López con Alejandro Jassa. Alejandro Jassa. Cuando se vean, lo vean, se van a dar cuenta. Ahora lo vamos a ver. Nano. Joaquín, en estos shows que estás preparando, ¿solamente temas tuyos o también hacés covers de otros artistas? No, no, hago covers de otros artistas, sí. Está bueno ir mechando, porque de repente cuando estás arrancando, a la gente también le gusta escuchar temas que conozcan, ¿no? Y no, de repente tus temas pueden estar buenos, pero... Pero un tema, temas éxitos que escuchamos hoy como éxito, algún día arrancaron. Y se hicieron conocidos y hay que hacerse conocer. Pero agrego a la pregunta de Nano, ¿covers de quién? Y hago muy variado, porque dentro del show intento hacer temas lentos, temas del momento, por ejemplo, de Luis Fonsi, Despacito hago. También hago otro tema de Luis Fonsi, por ejemplo, No me doy por vencido dentro del lento. Entonces, está bueno ir pasando por todo tipo de estilo y hacer un show lo más completo posible. Bien, ¿Chanina? Joaquín, para ir conociéndote un poquito más, ¿cómo definís el estilo de tu música? El estilo es un pop que dentro del pop voy moviéndome. Los primeros dos temas que yo saqué eran un pop más rock. Y bueno, este tema que sacamos ahora es un pop electrónico, jugando un poco con sonidos, sintetizadores, es algo mucho más moderno. Y bueno, creo que es un estilo que me gusta mucho y que pretendo seguir haciendo. Muy bien. Vamos a ver el clip, ¿le parece bien? ¿Lo vemos estreno? Bueno, ¿dónde está? ¿Lo subieron? Sí, sí, está en YouTube. Está en YouTube. En YouTube está. Vemos, disfrutémosle un poco. Comienza un nuevo amor a crecer, a crecer. Respira y déjame saber cómo hacer. Para ganarme la ilusión de tu corazón, para que me sientas como yo, como yo. Y cuando todo parece perdido y ya no hay sentido, lo doy todo por ti, yo doy todo por ti. Bienvenido al lugar donde todo es difícil cuando estamos lejos, y si quieres volar, te llevaré al infinito hasta el universo. Yo doy todo por ti. Yo doy todo de mí, dudas todo de ti, seremos incorrectos. Yo doy todo de mí, dudas todo de ti, seremos perfectos. Mi vida empieza a cambiar cuando no estás. Bien, ahí estamos viendo. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. ¿Qué quieren ver todos? En YouTube y... ¿Cómo ponen? ¿Qué ponen? ¿Joaquín Bardanca? Joaquín Bardanca, bienvenida es el nombre del tema. Bienvenida, muy bien. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Joaquín, ¿me queda una pregunta de Daniel? Así es. Joaquín, si solo dependiera de vos, ¿cómo te gustaría verte de aquí a un año artísticamente hablando? Y lo que pasa es que de sueños te puedo decir un montón de cosas. El tema es bajarlo de la realidad. Ojalá. Es uno de los sueños que tengo dentro de poder triunfar en este ambiente y poder destacarme haciendo lo mío. Eso estaría divino también. Obvio. Pero no sé si es de acá a un año. Seguramente lleve muchísimo más trabajo porque tanto en cualquier ambiente, tanto esta carrera como cualquier otra te lleva tiempo y aprender y crecer. Y bueno, después se van viendo los resultados. Muy bien. ¿Tenés pasaporte al día? Tengo, sí. Ah, pues Jimena te lleva. Sí, ya estamos preparando. No, de repente me llaman y me dicen, mirá, no, vamos a estar en Ecuador. Bueno, está, yo qué sé, te llevan por todos lados. Gracias, Joaquín. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchos éxitos. Gracias por venir. Muchas gracias. Felicitaciones por el clip y a visitarlo y a escucharlo. El 25 de mayo vas a estar en el Palacio Peñarol. Palacio Peñarol. Digamos, cantante, soporte de... De Ciencio. Perfecto.